Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video y estamos en Free Fire, este juego. Se trata que, bueno, seguramente ya lo conocéis, se trata de donde básicamente hay como, no sé, y los otros se van a tener que matar, van a tener que agarrar armas y empezar a matarse. Y eso es lo primero que tienen que hacer, o sea, sobrevivir, eso. Así que, bueno, ahora sí. Bien. Ya tenemos que caer y tenemos que ganar. Yo gané algunas partidas fuera de la cámara. Así que, bueno, tenemos que llegar hasta casa. Es como Fortnite, más o menos. Pero no es Fortnite, porque si no, es otra. Acá te enseña los vivos. También te enseña, bueno, hay muchas cosas que, como es, como es tan bueno, pesa un montón el juego. Así que, no sé si ustedes lo quieran descargar. Acá ya tengo armas. Armas, pero no armas así de tan chetadas. Una gran agua. Una bala de estas. Y poco a poco, se van a ir quedando muy poca gente. Y además, hay una tormenta. Que, que si están todo el tiempo ahí y nos están matando, hay una tormenta. También se puede jugar multijugador y muchas cosas más. Pero lo más fácil es que ahorréis y lo probéis. Que está bueno. Entonces, ahora voy a agarrar armas. Voy a tener cuidado con esta niebla, porque allí le dispararon a alguien. Así que voy a tener cuidado y me voy a ir para allá. Se siguen matando. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Voy a probar estas cositas de hongo. Parece que por fin tengo armas buenas. Voy por aquí. Acá también hay cosas. Esta mochila. No estoy viviendo absolutamente a nadie. No sé si alguien está acá. No sé si alguien está acá. Pero, en teoría, parece que nadie está. Una mochila. ¿Cuál es esto? Una mochila. ¿Y esto qué es? Una mochila. ¿Cuál? Voy a intentar utilizarla Porque creo que está bien quitadita Agacharnos y sigamos ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? ¡Toma! Bueno, nos vamos Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Así que nos vemos ¡Adiós!